Bueno y mientras tanto hay muchos otros asuntos que también son noticia, por ejemplo el fenómeno de los atracos al amparo de las sombras tiene azotados a los habitantes del sector donde se encuentran Belén Las Mercedes y Nueva Villa de la Burrá. En las últimas noches hombres en motocicleta merodean la zona circundante del centro comercial Los Molinos y aprovechan para robar a quienes transitan a pie por este sector. La falta de luminarias en el trayecto de la quebrada La Picacha entre las carreras 84 y la 80 es un factor determinante. Hasta noche Juan Carlos caminaba tranquilo por aquí. Pasando de allá hacia acá a las 9 de la noche más o menos, nos pararon pues dos señores en una moto, estaban armados y nos quitaron las pertenencias. Aseguran que en las últimas tres noches han sido varias las víctimas. En el puente y arriba, en la esquina, tres días seguidos, le roban a la gente los celulares. Por eso piden que se refuerce el acompañamiento en la zona. Sería bueno que reforzaran la iluminación, la seguridad y que le pusieran un poquito de más cuidado a este tema. Según los datos de la policía metropolitana, solo hay una denuncia por robos en este sector de la semana pasada. Piden que los ciudadanos se acerquen a las autoridades para hacer seguimiento a las denuncias. Gracias. Gracias.